Ahora soy más alto, soy más alto que el video anterior, increíble, magia. Vienes a los reviews de magia en español, hoy tenemos aquí con nosotros el Pocket Dreams, es un efecto de mentalismo, es bien interesante porque lo voy a catalogar que es de nivel básico intermedio, viene todos los implementos que siempre se agradece, todo dentro del nuevo packaging, que me parece muy interesante, de este efecto que sus herramientas las puedes separar, o sea no tienes que hacer el juego tal cual como está aquí, sino puedes utilizar las herramientas que tiene para hacer otros efectos, eso me parece interesante por primera parte. Lo segundo, que es un efecto que da la sensación de demasiada libertad, que te permite elegir entre muchas opciones, un lugar, depende en el caso como está explicado, de un lugar, pero tú lo puedes modificar a cartas, personas, famosos, o sea lo que tú quieras, es lo bueno que tú puedes jugar con lo que tú quieras. La sensación es muy libre de que la persona puede pensar en cualquier fecha, porque eso funciona, de que la persona piensa en una fecha del año, tiene ahí en la libreta, en el calendario diferentes cosas escritas y el público, o sea el público puede ver que de verdad está escrito todo diferente, o sea que es como muy comprobable de que la libertad existe ahí. Y lo otro es que cuando el espectador elige la fecha totalmente libre, lo que dice totalmente libre, y luego coincide con una predicción que se menciona de antes, es muy fuerte. Sí, correcto. Digamos que es un efecto que lo difícil, lo realmente difícil, es que tú tienes que saber exactamente qué es lo que está pasando en el momento que el espectador elige la fecha. Después de eso, eso ya estamos hablando en la parte psicológica y la parte mental que el mago tiene que tener, y luego la parte mecánica es muy sencillita. Sí. En el momento de la revelación, tú muestras y es muy fuerte porque tú abres y ya está. Ahora preguntas, ¿este efecto es fácil de realizar? Sí. Sí, hay que tener en cuenta que eso es un efecto que es para salón. Ok. O sea, yo lo que te hablaría más en salón, no lo metería en escenario. O sea, se puede hacer en escenario, pero porque esos elementos son pequeños, pues digamos que para que todo sea un poco más claro, un poco más vistoso dentro de un ambiente controlado, yo siento que sería de salón. Ok. De close-up no lo veo, o sea, no quiere decir, vuelvo y digo, no quiere decir que no se puede hacer ni en close-up ni en escenario. Solo, pues ahí ya depende qué tanto bagaje tengas tú como performista para poder realizarlo. Pero así, como yo lo veo y como está, es un efecto de salón. Ok. ¿Y qué tiene dentro? O sea, ¿qué elementos para manejar el efecto que se tiene? Fácil. Tiene una libreta como tipo calendario, una agenda. Ok. Ok. Tiene el sobre para la predicción, un atrilcito que siempre se agradece ya tener el atrilcito para poner la predicción y se vea. Para ser elegante, claro. Sí, porque a veces llegamos al tipo de shows y estamos buscando dónde vamos a poner la predicción, dónde la vamos a pegar y a veces no hay dónde. Viene con su atrilcito. Viene con su atrilcito. Chévere. Y viene con pues el papel de la predicción para que tú te puedas guiar de cómo se ejecuta el efecto. Ok. Lo bueno es que digamos que ese papel tú lo puedes cambiar tantas veces como tú quieras. Es fabricable. Es fabricable, es sencillo, lo van a hacer lo que es muy práctico. Ok. Sí. Y es muy de bolsillo, ¿no? Es muy pocket, ¿no? Muy ahí, ¿no? Que es lo bueno de que es un efecto potente. Sí hay que explicar algo de este efecto. Y este efecto, digamos que radica mucho en cómo lo performa. Ok. Porque el proceso, desde la situación inicial, de que se inicia el efecto hasta el momento de la revelación, es ese proceso, digamos, que puede ser un poco largo. Entonces, tú con tu dinamismo, como lo vayas a vender, hacer, es lo que hace que ese proceso sea interesante. Ok. No vamos a decir, porque como es un efecto, digámoslo entre comillas, que no requiere una parte manipulativa de alto traje, de alto movimiento, radica mucho más en la presentación durante el proceso. Claro. Porque el clima es muy fuerte, porque es una fecha pensada, un lugar elegido dentro de todo lo que se puede hacer y coincide perfectamente con algo que tú ya mencionas. O sea, es demasiado fuerte. Pero el proceso, mientras... No, a ver, no. El proceso no dura cinco minutos. El proceso, digamos que bien ejecutado, puede durar entre uno y dos minutos. Ok. Sí. Pero también hay que recordar que el público, cuando sube contigo a escena, pues puede estar un poco nervioso, puede estar más atento a que no puedo hacer el ridículo. Y de pronto, cuando estás dando la instrucción, no te esté prestando atención. Entonces, digamos que eso es como lo único que hay que tener muy en cuenta y hacer que el público se sienta muy bien para que este tipo de efectos, no solamente ese, sino ese tipo de efectos en los que el espectador tiene que hacer varias cosas, no se sienta primero atareado. Segundo, con miedo de lo que está haciendo. Y que si falla, pues el efecto va a fallar por culpa del espectador. Y no queremos que él sienta que es el tema, ¿no? Otra pregunta. Y la predicción siempre está a la vista desde que comienza el efecto, ¿no? Sí. Y otra última pregunta. ¿Qué tal la información, el DVD que tiene? Lo bueno de este es que viene en español y en inglés. Ah, sí. Entonces, que lo bueno que nosotros como hispanohablantes, el español siempre nos facilita entender muchos detalles, muchas otras cosas, que a veces viendo un idioma que de pronto no dominamos o que no es nuestra lengua materna, nos podemos estar perdiendo. Entonces, lo bueno es eso. Aparte de Larry, que es el creador del producto, mago argentino, mentalista, que hace poco ganó oficio, bueno, que está entre los premiados, pues siempre tiene ese tipo de magia que es potente, que es dinámica, que no tiene esa aura del tipo mentalista serio. No, es más cómico, es mucho más versátil en ese aspecto. O sea, no quiere decir que no lo puedas presentar así, pero digamos que te da otras opciones. Me gusta mucho la manera en la que revela. Ok. Porque el sistema que estás utilizando lo puedes utilizar para cualquier otra cosa. ¿Quieres decir que en el efecto hay técnicas que puedes usar en cualquier otro? Sí, la verdad, la idea que tiene aquí para el momento, es que no quiero contar mucho, pero la manera en la que tiene para revelar, o sea, para revelar acciones de varios outs, está muy buena. Ok. Porque es muy, te da varias opciones, y entre esas, plum, y es muy directo, entonces como que la libertad existe, de que todo fue como muy orgánico, y que el mentalista en este caso ya sabía que iba a pasar. Ok. Me parece muy bueno. Ok. Ok. Si ya saben, les voy a dejar el link aquí, por si lo quieren comprar aquí en Colombia, o en su tienda de confianza, dependiendo de dónde está.